Creo que estás perdiendo el tiempo mi amor Dime que estás esperando El hombre perfecto, el príncipe azul O es algún mesías, alguien que te llene de pura fantasía Y al final del cuento, todo sea mentira, pura hipocresía Creo que estás perdiendo el tiempo mi amor Dime que estás esperando El hombre perfecto, el príncipe azul O es algún mesías, alguien que te llene de pura fantasía Y al final del cuento, todo sea mentira, pura hipocresía Y no me gusta hablar de mí Porque eso queda feo ante una dama Yo solo soy un loco que te ama Y ando buscando dentro de ti Esa palabra, que sea la llave para yo entrar Completo en tu alma Yo quiero todo, pero contigo ya no te vayas Y ando buscando dentro de ti Que sea la llave para yo entrar Cúmplete en tu alma La vida es corta y no debemos desperdiciarla Yo quiero todo, pero contigo ya no te vayas Y no me gusta hablar de mí Porque eso queda feo ante una dama Y no me gusta hablar de mí Me voy a presumir de mis virtudes Yo solo soy un loco que te ama Y ando buscando dentro de ti Esa palabra, que sea la llave para yo entrar Completo en tu alma La vida es corta y no debemos desperdiciarla Yo quiero todo, pero contigo ya no te vayas Y ando buscando dentro de ti Esa palabra, que sea la llave para yo entrar Completo en tu alma La vida es corta y no debemos desperdiciarla Yo quiero todo, pero contigo ya no te vayas Yo quiero todo, pero contigo ya no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Gracias por ver el video.